La muerte de Dios La muerte de Dios Que este monstruo siga matando sin compasión Nos vamos a salvar Y nos vamos a abrazar Cuando esto termine Y también sonrirás Al ver que juntos ya hemos vencido Volveremos a empezar Otra oportunidad Y así tomados de la mano ¿Con qué podremos ganar? Estamos todos asustados Ahora ya todo cambió La vida de todo el mundo Se barran sol Nuestro refugio sin casa Esa es la única opción No dejaremos que este monstruo siga matando sin compasión Nos vamos a salvar Y nos vamos a abrazar Cuando esto termine Y también sonrirás Al ver que juntos ya Hemos vencido Volveremos a empezar Y así tomados de la mano ¿Con qué podremos ganar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!